No puedo creerlo El poder que está expulsando es sorprendente ¡No! ¡Eso no! ¿Quién se le va al Mazuki? ¡Está loco! ¡No! ¡No! ¿Qué habrá sido ese escruento tan terrible que se sintió? Cuando creímos que ese peleador desconocido estaba emitiendo un resplandor hubo una gran explosión y luego no supimos lo que pasó, todo fue muy rápido Una especie de fuego dorado todavía está rodeando a ese peleador desconocido ¡Ese también es un viejo truco ignorante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Chel! ¡Chel hizo lo mismo que ese peleador desconocido! ¡Ah! ¡Esos trucos tan aburridos!